¡Miradón! ¡Tienes para el padrino! ¡Mira libertad! ¡Ay, no son como bien! ¡André que caballo que trajo! ¡Mira bien caballero! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Gracias a Dios no ha pasado nada! ¡Aplausos! ¡Tiene casi que igual a gente que quiretea! ¡El hijo de Carlos Borla! ¡En el lugar de la cariño! ¡Pileco la entera! ¡Vamos a trabajar de los cheleros! ¡Qué buena idea tuvo Ricardo Sosa! ¡Esta es la cosa! ¡Bueno, abro! ¡Dame, de bloqueo el pichón! ¡Arrancó a los cero el doradino! ¡Los trabaja bien! ¡Ay, tiene garrones! ¡Mira qué estabilidad! ¡Donde ven que cruzan, choca el cielo! ¡No va tocando! ¡Oh, es bueno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Facón, no tiró el ejemplo! ¡Y viene mi compañero! ¡No me escurra! ¡Varias oportunidades! ¡Atento que va a pedir el argó! ¡Y largó esto y que así se ha trabajado! ¡El aplauso y el canto del pasador! ¡Y acompañándome! ¡Me voy al dos, me voy al dos! ¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡Masi se raro, señores! ¡Ay, pasó para la ubicación del Sky! ¡Está trabajando! ¡Ahora se va para la figura popular! ¡Sigue iniciando! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Echo, vecho, 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 vecho! ¡Pero se pasa! ¡Llevado el 3, señores! ¡Se va chineceando Daniel Ferreira! ¡Vamos a la vez para Daniel Ferreira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Ay, tiene un fondo lindo de guitarra para salir chineceando en pelo! ¡Y ahí lo tiene al hombro de Sprintle! ¡Mire qué toro! ¡La chineceada! ¡Lo baja, lo baja, lo baja, lo baja, lo baja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fascundo Toro! ¡Cuando pide, pide y está chineceando! ¡Está chineceando el peladito Ibarra! ¡Vamos, pelados! ¡Y esto no más! ¡Ahí le va chegando arriba! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! el que quiere ganar el broche en nombre de los pagos de alvear aplaudido, aplaudido la barrida andate aplaudiendo que viste payador la camiseta gracias, última monta andate aplaudiendo la barrida si te gustó el espectáculo vamos a cerrar la fiesta de la barrida el día sábado con ese aporte romero gracias, gracias vamos, vamos